Dos grupos de padres de familia de la escuela Emiliano Zapata de Pueblo Nuevo se encuentran apostados a las puertas de la institución, debido a que un grupo apoya el cierre de la escuela, mientras que otro exige que se reanude el ciclo escolar. Mire, el día sábado tuvimos una reunión en la cual los maestros vinieran a informar sobre su movimiento. Los padres de familia, nosotros como comité habíamos pedido esa reunión para que los maestros vinieran a darle una explicación a los padres y que también se llegara a un acuerdo. La situación se tornó por momentos álgida debido a los señalamientos que se hacían de uno y otro lado. La presidenta del Comité de Padres de Familia, Alejandra Vázquez Mendoza, señaló que en la Asamblea de Padres el sábado pasado no se llegó a ningún acuerdo, pero como la mayoría respalda a los maestros, acordaron cerrar la escuela. Año con año ha sido lo mismo, no hemos tenido una respuesta de parte de ellos, han puesto una postura de lo que ellos dicen, eso es lo que se hace. La señora Alejandra dijo que tuvimos una reunión el sábado, sí es cierto, y que la mayoría dijo que estaba de parte de los maestros. Es mentira, ella lo está manejando a su conveniencia porque ella nos dijo en nuestra cara que ella está de parte de los maestros, siendo ella la presidenta que nosotros elegimos para que nos representara. Debe de ser neutral. En sentido contrario, la señora Flor Mendoza Ventura exigió que los maestros dejen de confrontar a los padres de familia y regresen a las aulas a cumplir con su hora de trabajo y realizar en sus horas libres su jornada de lucha. El municipio de San Jacinto Amilpas, San Jacinto Amilpas con una gran irresponsabilidad, no les ha construido escuelas, tienen que venir a esta escuela y aquí son bienvenidos siempre y cuando respeten los usos y costumbres y además la ley en esta comunidad. Por su parte, el ejidatario Ramiro Santos Cruz dijo que no permitirán que gente de otras comunidades quieran llegar a imponer a su escuela, siempre serán bienvenidos, pero aquí se respeta lo que dice la asamblea, señaló. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.